Bueno, ha finalizado la temporada en primera división y ha finalizado con la explosión de la trama de las apuestas que deja al descubierto una corrupción en el fútbol, una compra y venta de futbolistas que alteraban resultados para ganar dinero en las apuestas y esa corrupción, esa alteración de resultados ha perjudicado a equipos, equipos que van a perder muchas posibilidades económicas. Raúl Granado, hoy el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ya ha tomado algunas medidas. Sí, ¿qué tal, José Ramón? Porque después de las palabras de Íñigo López ayer con los compañeros del Mundo, la Federación Española esta mañana ha pedido la suspensión cautelar del jugador, ha mandado un informe al Comité de Competición y de manera urgente y excepcional ha pedido la inhabilitación para que, entre otras cosas, no pudiera jugar el play-off de ascenso de esta noche entre el Deportivo de la Coruña y el Málaga. Bueno, Íñigo López tampoco es la baja más importante que va a tener, aquí ha jugado un cuarto de hora este año. Hay 19 minutos desde que es futbolista del Deport, porque antes lo fue del Extremadura hasta el Mercado de Invierno y ahí sí jugó un poco más, pero en el Deport hay solo 19 minutos. Además de esto, la Liga ha decidido abrir una investigación sobre este partido a través del juez de disciplina social de la Liga, expediente de información reservada. Bueno, esa información es porque hoy Íñigo hace una entrevista en el Mundo y en esa entrevista en el Mundo admite un pacto con el Nasty, cuando él jugaba en el Huesca, ya ascendido a primera división, para perder el último partido de la pasada temporada en segunda división, que le permitía conservar la categoría al Nasty. El Huesca ya había ascendido, el Nasty necesitaba los puntos para salvarse. Y además lo explica diciendo, no, estas cosas se hacen fácil, se dice, no, no, no hace falta, oye, no, pero pactaste y ya, no, no, se dice, oye, no nos jodamos, eh, pues venga, pues no nos jodamos ya. Pues por eso la Liga ha abierto este expediente para esa posible responsabilidad de los dos clubes, tanto del Huesca como del Nasty. También le han abierto expediente a Borja Fernández y a Keiko del Valladolid, en este caso la Federación, a través del comité de competición, por esa petición que hizo ayer el Girona de una Liga de 21 y el descenso del Valladolid. Y por último el Zaragoza, que también ha emitido un comunicado, porque claro, la temporada pasada, el Huesca queda segundo y asciende, el Zaragoza queda tercero, por tanto, si se demuestra que ese partido estaba amañado, el Huesca tendría que haber perdido seis puntos y el que ascendería directamente a primera división sería Zaragoza. Es un enredo, es un enredo tremendo, claro, es que si el Zaragoza se agarra a eso, habría que agarrarse también a los tiempos en que el Zaragoza quedó en primera con Agapito y se mandaron, y mandaron a la segunda al Getafe y mandaron a segunda al Depor. Bueno, claro, es que si echamos marcha atrás, llegamos al Arca de Noé, eh. Claro, el Zaragoza pide ahora una indemnización de 45 millones de euros. Y la última hora pasa por lo que mañana publican los compañeros del Mundo, han tenido acceso al informe policial de ese Valladolid-Valencia, y estos son entrecomillados del informe policial. Esto lo dice la policía, no lo dicen los compañeros del Mundo. Se condicionó claramente el resultado del partido Valladolid-Valencia. Eso lo dice la policía, el informe policial. Pero publica mañana el Mundo. Mañana el Mundo. Concluyó... Mi Orfeo. Sí, Orfeo Suárez y Esteban. Y Esteban. Concluyó 0-2 a favor del conjunto que dirige Marcelino, atentado directamente contra la integridad de la competición. En el amaño habría intervenido al menos un jugador, Borja Fernández. El resultado pactado fue la victoria del Valencia en la primera parte y la victoria final. Un pronóstico que se cumplió con la ayuda de jugadores del Valladolid. Y además añaden que Carlos Aranda reveló que había comprados hasta siete jugadores del Valladolid. Yo eso, como dice Tebas, tampoco me lo creo. Yo no creo que compraran a siete. Yo creo que se tira el farolazo. Es decir, teníamos siete para engordar el presupuesto de los Paganinis. Para decir, no, es que ha habido que pagar a siete. Pero yo creo que no hace falta comprar a siete. Yo creo que ahora las situaciones, porque yo he ido investigando y averiguando en estos últimos años, se hace mucho más fácil. Se compra un portero, se compra un defensa, se compra a dos defensas, y al final juegas contra ocho y juegas con catorce. No hace falta comprar a siete. Ángel Torres, presidente del Getafe, buenas noches. Buenas noches. ¿No le dan ganas de vomitar? ¿No se le revuelve el estómago? Sí, después de tantos años está uno acostumbrado a casi todo. Yo creo que... No, a casi todo, no. Estas cosas no acaban de acostumbrarse, sobre todo cuando te estás robando tu patrimonio. Hoy dicen que han robado en la casa del jugador del Madrid. ¿Usted no se siente como si le hubieran entrado en casa también y le hubieran quitado algo? No, lo que me da es vergüenza que la mejor liga del mundo, que estemos así, no estuemos con más rapidez. Sí, pero ¿cómo? Porque cuando ha dicho hoy Guardiola, esto que lo arregle Tebas, que es muy listo. Esto lo tiene que arreglar primero la justicia. Yo, desde luego, sin entrar, porque no soy nadie para opinar ni para juzgar, porque aquí todo el mundo se divierte con estas cosas, ni soy policía, ni soy juez, ni soy la federación, ni soy la liga. ¿Pero se siente parte perjudicada? No, me preocupa más el perjuicio que yo haya podido tener. No, yo he hecho una gran temporada, me he ganado en el terreno de juego a la quinta plaza, y esa no la va a quitar nadie, pero sí que los mierden todo y tal, porque aquí hay un fondo de la cuestión, que es lo importante. Para mí, todo esto que está saliendo de otro año, esto es mentira. ¿Por qué? Porque hay un dinero de origen, porque ¿quién ha pagado las apuestas? ¿Quién se ha jugado el dinero? Los futbolistas, tururú. Los futbolistas no ponen duro. Es decir, entonces, alguien ha montado esta historia. No, bueno, alguien ha montado esta historia, pero los futbolistas son los que se han vendido. O sea, aquí hay que castigar al que se compra y al que se vende. Yo no me creo que los futbolistas, que es tan fácil, se manta una barbacoa, 7-8 futbolistas, 7-8 mujeres, el cocinero, el fontanero, el otro, y entre todos deciden, eso suena rollo. Yo no me creo en nada y no pierdo ni un minuto ese tema. Primero, porque no soy policía y porque yo, bueno, ahí está la federación, la liga, el juez... La liga, oye, hay responsables... Bueno, la liga ya lo ha denunciado. Y la federación ha hecho bien. No, lo ha denunciado la liga y lo ha denunciado alguien que se considera perjudicado, que es el Nasti de Tarragona. Bueno, pero lo del Nasti de Tarragona también es muy relativo, porque el Nasti de Tarragona ya estaba descendido a segunda. Bueno, pero el Nasti en la última jornada ya estaba descendido a segunda. Y se venden tres tipos, supuestamente tres jugadores del Valladolid, que se venden para cobrar unas apuestas. Al que están perjudicando es al Valladolid. El Valladolid ya está... Sí, pero el dinero de la apuesta, ¿a quién lo pone? Ah, bueno, el dinero de la apuesta... Ahora, lo que sí... Supuestamente, Carlos Alanda y Raúl Bravo, ¿no? Lo que sí tenga nada, aquí de supuesto, nada, es un juego de niños. No, no, no es un juego de niños. Sí, sí, esto es un juego de niños y esto es mentira todo, esto es un pari-pia. Hay algo más grande y más gordo que alguien ha puesto dinero en algún sitio y antes o después se sabrá. No, bueno... Porque hay que buscar la procedencia de ese dinero... Cuando usted me está diciendo esto, y aquí no se está rimando, evidentemente, usted no puede venir conmigo a los toros el sábado, porque no se está rimando. Pero si no es un problema de rimar. Usted me está diciendo, sí, usted me está diciendo que sabe algo que yo no sé. No, te voy a ser más claro. En el fútbol, tal y como está, y con lo lento que va a tocar cualquier investigación, te jodes cuando te toca. Yo bajé hace dos años y sí, hubo dudas, hubo no sé qué, hubo alguien que dijo que ala, que tal... Que quitó al delantero centro porque dio un tiro en el palo y no sé qué. Y nadie vino a ayudar ni a investigar ni no sé qué. Entonces, pues ahora... No, pero usted está muy escarmentado porque usted una vez le eliminan de la Champions y tiene sus dudas sobre un portero. Y usted, vamos, de la Champions, porque sabe que hay cosas muy raras y que ocurren cosas con los futbolistas. Pero eso es inevitable. Bueno, debería ser inevitable. Lo digo seriamente, es decir, yo no me creo nada. Es decir, hay algo más arriba de todo. Esto, alguien ha tenido interés o ha tirado de la cuerda o se ha descubierto esto, por tres se escuchan no sé qué. Oye, es que investiguen. No, porque se escuchan no, porque la policía se ha puesto a investigar. ¿Pero quién ha puesto el dinero de las apuestas? Bueno, no, porque estaban investigando a Carlos Aranda con un tema de drogas. Era eso. Ahora mezclamos la droga. No, mezclamos no. No, no es que mezclamos. La policía lo ha dicho. Estaban siguiéndolo. ¿Pero qué tiene que ver la droga con un partido? Bueno, pues porque en la grabación, joder, o no lo sabe usted, se está haciendo el tonto. A Carlos Aranda le tienen el teléfono pinchado. Le tienen el teléfono pinchado por un tema de drogas. Y entonces en una de las conversaciones sale el tema de las apuestas. Y hacen una pieza separada. Y se monta este circo y se acusa a siete futbolistas y no sé qué. No, es todo mentira. Y creerme, y se demostrará con el tiempo. ¿Pero qué es mentira? Las grabaciones no son mentiras. Pero yo puedo grabar a cualquiera y de cachondeo decir no sé qué. Y más esta gente que tiene casas de apuestas. Me está dejando usted. No, le estoy dejando a usted. En el origen. En el origen. Si hay algo, se busquen. Pero de parte de quién estás, ¿de la policía o de los ladrones? No, yo... Porque ahora, no sé si estás con lo bueno o con lo mal. Pero que aquí no ha robado a nadie. ¿Cómo que no ha robado a nadie? A lo mejor a usted le han robado el no estar en la Champions. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Al año que viene? ¿Cómo que? ¿Al año que viene ha robado a usted? No, hombre. No, no, yo no he hecho... Claro, pues nada, que de la manera que me lo está enfocando, me estoy quedando. Es que yo no pierdo ni un minuto. No me voy a enfadar, no me voy a cabrar. Yo no quiero que se enfade. Yo esta mañana iba en el coche y escuchando la radio. No es que el Getafe tiene que sacar un comunicado. El Getafe no tiene que sacar ningún comunicado. Porque no tiene nada que ver con todo esto y no cree en esto. Es decir, esto es un circo que se ha montado y que yo no voy a participar de ese circo. Primero, porque no soy policía. Segundo, porque tengo una federación, una liga, que tienen la obligación de investigar. Lo están haciendo. Pues que sigan trabajando. Lo están haciendo. Y cuando lo digo, ahora yo digo, mi teoría, después de más de 30 años en el fútbol, mi teoría es que hay que buscar el origen. ¿Dónde está el dinero que alguien tiene que ir a retirar? Los que se sienten allí le esperen. Verás cómo se ha aclarado. Si no, hay un partido por ahí todavía pendiente de sentencia, el Zaragoza-Levante. ¿Usted cree que hay mucho? Que perjudicó a, no sé si fue al Villarreal o al Coruña. Sí, claro, claro. Lamentablemente, entonces llega... No, al Coruña. Ese partido de Zaragoza-Levante es el que hace que el Depor vaya a segunda división. Yo lo que digo, conociendo el fútbol y conociendo a los futbolistas, es que los futbolistas no han puesto un duro. Con lo cual, ¿quién ha puesto un duro para mañana y para comprar y pasar? Los futbolistas no han puesto un duro. Bueno, hay siete futbolistas, que dice Aranda, que estaban vendidos. Eso no lo creo. Yo no me lo creo también. Pero decirlo lo dice. Eso está grabado. Bueno, no. Se dedica a eso. Bueno, pero claro que son pruebas. La policía le oye a un tío... El otro futbolista que ha jugado 19 minutos. Vígate si ha tenido tiempo a hacer cosas malas. Bueno, pero alguno... Si no son siete, a lo mejor son dos o son tres. Yo no me lo creo. O sea, ¿usted cree que se nos ha partido en esa mañana? Pero que es muy difícil a mañana un partido. Es decir, porque no solamente son los 25 futbolistas, están los utilleros, los médicos, el entrenador, tal. Es decir, que no, que esto no está corrompido. Pero bueno, los utilleros... No, que no. Vamos a ver. Que no es así, que no funciona así. No, pero si yo no estoy diciendo... Que no es tan fácil. Yo no estoy diciendo que el fútbol español ni esté corrompido. Lo que estoy diciendo es que hay corrupción. Y que esto es una especie de bomba fétida que se ha tirado en el epílogo de la temporada de este año y que nos ha dejado un olor pestilente a todos. Pero hace tres años me dejó a mí. Claro. Y me tuve que joder y aguantar. Bueno, pues entonces, ¿en qué quedamos? Que la justicia siga trabajando y que lo arregle. Pero este tema es más gordo. Es decir, no es un tema de una opinión o que alguien pueda bajar los brazos porque no se juega nada. No, no. Aquí hay algo gordo y solo... Pero cuando usted me dice que aquí hay algo gordo y levanta el brazo derecho hacia el cielo... Alguien ha puesto dinero. Es porque está pensando que hay alguien muy arriba que ha puesto mucho dinero. Claro. Evidentemente, eso no es de aquí. Estamos hablando de dinero del extranjero. Yo no lo sé porque no tengo pruebas. No, no, ya lo sé. Lo que sí me huele mal es que ahora... Y dicen los futbolistas, no. Los futbolistas pueden ser... A la gente de uno que tiene una casa de apuestas con el otro que le han grabado una conversación. No, pero los futbolistas en esto no son tontos útiles. ¿Qué coño van a ser tontos útiles? Son gente que, oye, que dice, pues, si me voy a ganar un dinero en esto, 15, 30, 40, 50 mil euros... ¿Publistas españoles ganan mucho dinero y están bien pagados para hacer esas cosas? Algunos sí, pero no. Algunos sí. Algunos sí, pero no todos. Yo creo que... No todos. Hay futbolistas que están en segunda B, como usted lo sabe, que ganan 800 euros en el Getafe. Y en el Getafe y en el Rayo y en todo. Este no es el caso de comprar una segunda B ni en tercera. Bueno, vale. Pero también hay apuestas. También hay apuestas. No podemos decir, no, es que los futbolistas ganan mucho dinero. Coño, hay futbolistas que ganan 800 euros. No, pero si es que yo lo que quiero es que me expliquéis a alguien, porque yo escucho todos los días y todo el mundo aquí habla y opina, todo el mundo sabe todo. ¿Quién ha puesto el dinero? Los futbolistas, no. Ni los siete, ni uno, ni tres. Pues usted lo está sospechando, lo que pasa es que no me lo quiere decir o no se atreve. No, es que yo no tengo pruebas. Dios me diga. Ah, bueno, ya, pero usted lo está sospechando. Lo que sí digo es que si se tiene tranquilidad y se espera sentito en una silla, caerá. Ahora, dentro de un año, dentro de medio. Porque tendrá que ir a recuperar el dinero. La Liga, claro, si quiere cobrar el que se haya vendido, el que haya mañado. Bueno, pero si esto, vamos a ver, si esto a lo mejor no se ha hecho aquí, si las apuestas se hacen como dicen en China. No, que no tienen que haber nada de apuestas, que olvidaros de las apuestas. Aquí no, yo creo que es una gilipolle. ¿Usted qué cree entonces? ¿Cuál es su teoría? Una apuesta que le llame y dice, oye, apuestas 10.000 euros y vas a ganarte 20. ¿Te vas a molestar por esa gilipolle? ¿Es un futbolista que gana un millón, dos o tres o cinco? No, 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 no. Aquí no estamos hablando de futbolistas que ganen un millón, dos o tres, cinco. Estamos hablando de futbolistas que ganan 200.000, 300.000. No, no, los siete implicados no ganan 200.000 y 300.000. Vamos, supuestamente implicados. Bueno, vale. Yo me libre de pensar todo lo contrario. Tampoco cree usted que estaré mucho más, ¿eh? No. Queco, el chaval de Bruneta que está ahora en el Valladolid, no está ganando dos millones. Vamos a ver, tú llamas a una empleada y dices, oye, apuesta 10 que te vas a ganar 20. La empleada lleva allí 10.000 euros en el bolsillo para... Es que esto es un circo, me dice. No, no es un circo. Es un circo que corte... Vamos, yo no voy a participar en él. Oye, yo por deferencia a vosotros y porque me habéis invitado, vengo y te digo mi opinión. El tema es más gordo y yo espero que la Liga y la Federación estén encima con la colaboración con el juez y con la policía. Pero ya, y usted sospecha... Que hay que esperar que caiga. Que caiga. Cuando no llegue el dinero o alguno que no cobre, que se queje y diga, oiga, que a mí me han engañado. O sea, y como ha hecho este del Deportivo y... Bueno, pues mira ya. Pero claro, ¿qué tiene que ver eso ahora con el final de Liga, con el Valencia-Valladolid, o con el Huesca, o con el otro, con el otro? Pero es que han detenido un médico, han detenido un presidente, han detenido... O sea, que no tienen nada que ver con... Que tiene que ver los del Huesca con el Valladolid y Valencia. Oye, pues porque está en las grabaciones y se demuestra que se habían vendido, según dicen. Que habían vendido uno o dos. Ah, según dicen. Aquí todo el mundo dice. Bueno, hombre, según dicen en las grabaciones, claro. A ver, ¿qué quería de Roberto? ¿Cómo está el inspector Gaché esta noche? Se ha tirado de espontáneo, Roberto. Que hay un grupo mafioso, que es una mafia, que tiene una cantidad de dinero y utiliza a unos mariachis, que son estos que están por aquí, para la situación, que es lo que quiere decir el presidente. Que esto no es una... que es una menudencia en el movimiento que hay en el... No, una menudencia no. No podemos decir que esto es una menudencia. Que digamos que se han cogido a los peces pequeños. Eso puede ser. Yo creo que es lo de las apuestas de peces, que es un tema que sale... Una anécdota que no tiene nada que ver. ¿Y entonces qué? ¿Cómo que es una anécdota? Que alguien... Hay un grupo... Bueno, ya está, pero que está metido en el tema de las apuestas. Alguien se ha movido y nada más para... Pero estamos hablando del tema de las apuestas. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Y entonces el dinero ahí de dónde viene? ¿O cuál la sospecha? Ay, que lo busque la policía, la federación... Bueno, pero vamos a ver... Diga, yo no lo sé, yo no me dedico a eso. Yo soy presidente de un club y gracias. Hay alguien con un grupo que tiene mucho dinero, que lo mueve en el mundo del fútbol y utiliza a una serie de mariachis que son... Y dale molino, pero ¿dónde se obtiene el dinero? A ver, explícalo tú. Pues eso es lo que le está diciendo el presidente. No, no está diciendo nada. Nada. Yo, si eso es de las apuestas, es dinero de las apuestas. Pero si me decís que no, que no, que es otra cosa, otra cosa, pues se me ocurre que sea la gallina. Si fuera de las apuestas, antes o después, la propia federación, la liga, la policía y tal, lo controlarán. Es decir, terminarán descubriendo... Yo creo que no tiene que ver nada las apuestas. Las apuestas son pequeñeces y gilipolleces. Bueno, entonces, ¿dónde está el dinero? Eso es lo que yo... No, de verdad. Me voy a dedicar a buscarlo este verano. Pero me está diciendo que... ¿Dónde está el negocio en esto? Pues yo entiendo que el negocio estaría en hacer apuestas y manipular resultados. El negocio está en que se mueve mucho dinero, no solamente aquí, sino en muchas ligas, y que alguien teniendo interés y considerándose perjudicado, que podía ser lo mismo. Es decir, oye, pues me juego uno contra 40 o contra 50 o contra 10. Y puede ser de por ahí, es decir... Pero bueno, pero que serían apuestas también, ¿no? Yo no creo que esto se mueva porque sabe que en apuestas te pillan. Bueno, pero que sean apuestas particulares, personales, algo así, sería. Es que yo no veo otro tema. Bueno, pues es donde voy. Yo no me creo que siete futbolistas, ni uno siquiera, han llegado a mañana al partido. Ahora, respeto a los que denuncian, a los que se quejan. Ahora, que tengan el mismo respeto con el Getafe. El Getafe no saca ningún comunicado porque tiene la conciencia tranquila y que se demuestra... No, pues a Getafe no le ha acusado nadie. Lo que diga... Sí, pero como hay comentarios, esta mañana escuchaba, es decir, en una tertulia, gente muy preocupada porque el Getafe no saca un comunicado. Yo no tengo otra cosa que hacer que sacar un comunicado. ¿De qué? ¿Qué digo? Como aquí vengo y opino, pero ¿en qué puedo opinar? Yo no soy juez, no soy parte, no tengo nada que ver. Que he sido perjudicado. Como para mí, cuando terminan los partidos en el terreno de los juegos, se ha acabado. Esa conversación, por ejemplo, en la que Carlos Alanda dice, se gana primero y se gana la primera parte y se gana la segunda parte, ¿eh? Todo eso. ¿Eso no se lo cree? Eso no. Bueno, eso es una grabación de Carlos Alanda que le tiene la... Yo no la he visto y no la he escuchado. Hay cosas que no veo. ¿Cómo que no la he visto? Cosa que no veo no me creo. Bueno, hombre, no me fastidie. A ver. Yo no le voy a decir que sea un dogma de Fén y que crea usted ahora el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo alguien puede saber, antes de que se juegue un partido, por mucho que de 25 haya comprado a 7, supuestamente, puede saber ya un resultado? No, un resultado no. Le dice, se gana la primera parte. Hombre, si tú has comprado, no a 7, a 3 futbolistas, estar jugando 14, estar jugando con 14 contra 8. Y entonces dicen, 14 contra 8... Pero si los otros 7, en que sea por error o por un penalti o cualquier cosa, marcan un gol, es decir, ya no ha quedado... Bueno, vale, pero son 45 minutos. No, no seamos tan ingeniosos. 14 contra 8... Que somos muy mayores. Yo, por lo menos, yo soy muy mayor para creer en estas cosas. No, por eso mismo. Como yo también soy muy mayor, no me creo en esto que me está diciendo usted. Bueno, y está en tu perfecto reto y yo lo respeto. No, pero es que me está haciendo usted... No te estoy haciendo... No, me está poniendo un jeroglífico, aquí un jeroglífico, que no lo pillo. De verdad, que no lo pillo. Usted sabe algo, que yo no sé, eso es evidente. Levanta el brazo derecho hacia arriba y dice, no, esto viene de ahí arriba. Y pone la mano así, como si hubiera una especie de todopoderoso ahí arriba. Es peligroso porque hay muchos intereses, entonces cada día más. Pero, oye, la Liga, sobre todo, la Federación, me juro que también, ya tiene controles y tal. Y enseguida, si es vía apuesta, sarta la alarma y dice, oye, cuidado ese partido. Y por eso lo han hecho y han pillado gente así, se ha visto. Pero esto no es el caso. Es decir, aquí es que se está acusando a una... ¿Usted cree que todos los futbolistas estos que se han acusado que son inocentes todos? Yo lo digo y lo creo. O sea, ¿usted cree que Carlos Aranda, Raúl Bravo, todos estos que son inocentes? Y algún día, es decir, saltará y cuando salte y haya mucha más gente, si es que hay algo o no haya nada, pues se verá. Y ahora, bueno, pues oye, ahora lo que tienen que hacer es trabajar la justicia, trabajar la Federación, trabajar la Liga y ver porque, claro, aquí ya no se está hablando del final de esta temporada. Se está hablando del anterior también, con el Nasti, se está hablando sobre todo porque es que has implicado que ha estado detenido el presidente, un colega de un equipo de fútbol y un médico. ¿Qué tiene que ver el médico? Es decir, es que esto es tan raro que no me creo nada. Bueno, y a Agustín de la Sosa le tengo un aprecio tremendo. Pero estoy esperando a que todo esto se resuelva. Me decía Petón, yo de la Sosa no me lo puedo creer. Bueno, pues los informes de la policía dicen otra cosa. Déjeme un segundo que respiro. Bueno, pues de verdad que tenía especial interés esta noche en escuchar al presidente del Getafe explicando sus sensaciones de lo que yo creía que iba a ser impotencia, desencanto, timo o engaño. Y sin embargo, se mueve los labios hacia arriba como dando mus, diciendo, no, esto no va conmigo. Yo pensaba que iba realmente con usted. Es que no tengo ninguna competencia. Es que me está dejando, de verdad que me está dejando muy sorprendido cuando me dice que no se cree todo este informe que da la policía, que no se cree que ni Carlos Aranda ni Raúl Bravo estén implicados en todo esto. Que Raúl lo que quiere es entrenar a un juvenil en Valladolid. Bueno, no sé lo que querrá Raúl. Según dice la policía también. Bueno, sí, yo qué sé, o a lo mejor ir a misa de siete. Pero que entrenar a un juvenil gana 400 euros, 500 o 300. Bueno, no, Raúl Bravo o Carlos Aranda, hoy lo que me parece que Raúl Bravo lo que ha hecho ha sido incorporarse hoy al curso de entrenadores de la Federación Madrileña. Porque quiere sacarse el carnet de entrenador. Vale, y bueno, ¿y qué? Pero por eso, joder, no deja de estar implicado en todo esto. Y los informes de la policía tendrán algo que ver en todo esto. Usted dice, no, tiene que haber algo más grande, algo más gordo en todo esto. Vale, pues seguramente lo pueda haber. Eso ya lo descubriremos después. Pero la parte del hilo que se ha descubierto es esta. Pero es que está todo muy enredado. Se habla de una serie de partidos, una serie de años, de todo. Es decir, no, no, a mí, si algo me pudiera interesar, me interesa que se arregle todo y que se limpie el fútbol. Eso soy el número uno en el tema. Pero si algo me pudiera interesar y que me pudiera sentir perjudicado, como lo ha hecho el lleno de este año, podría ser el partido de Ayolís. Pero yo no me creo que siete señores por... Yo tampoco. Eso tampoco. Porque no hace falta. Se puede alterar ese partido sin que haga falta. Pero es que es muy difícil porque participan 40, 50. Hoy día los entrenadores llevan 10, 12, 14, 20 personas. Bien, pero usted cree que un partido como se está... Yo me acuerdo antes, cuando nosotros descubrimos varias cosas. Una, partidos que se hayan vendido, uno muy claro, fue el que gana aquí, el que empata el Almería en el Bernabéu con el Castilla. Ese partido les dieron 250.000 pesetas a cada jugador del Castilla y 500.000 pesetas al entrenador que era Sergio Gea. Y el chico ese de la entrevista de hoy reconoce que le han ingresado 100.000 euros en Suiza. Quiero decir con esto que para que veas que también hasta un equipo como el Madrid pica en eso. Pica en esos chavales del Castilla con Capello en el palco ese día. Que acababa de fichar el Madrid a Capello y dale. El único que no cobró del Castilla ese día fue Víctor Sánchez del Amo. Que fue el que se negó a cobrar esas 250.000 pesetas. Los demás las cobraron todos por dejarse empatar por el Almería para salvarse. Ese partido se vendió. Luego ha habido partidos de primas a terceros, como ya descubrimos. Las que pagó el Barcelona al Tenerife. Las que pagó el Real Madrid al Español. Que vino aquí el señor Tamudo con su novia con un coche a un aparcamiento a cobrar un maletín con 40 millones de pesetas. Tamudo con su gorra y sus gafas de sol y la novia de copiloto. ¿Y que era el coche blanco? No, no, eso no te lo voy a decir. No, 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 porque además el que fue a cobrar le conoces tú. O sea, que fíjate. Vamos a cobrar, no, a pagarle. A pagarle. El que llevó los 40 millones. Era en los tiempos que estaba Ramón Calderón y Onieva, me parece. No, Onieva no estuvo. No, Onieva no estuvo con Calderón. Pero bueno, era en esa época. Y Ramón Calderón estaba. Y se le pagó. ¿No con Ramón estaba ya José Ángel? Sí, sí, sí. Con Ramón estaba José Ángel. No, estaba Florentino primero y José Ángel se queda y se queda con Ramón Calderón y luego sigue con Florentino. Pero que eso es así. Primas a terceros. Pero ahora usted lo que me está diciendo es que no. Que esto es otra cosa mucho más grave, mucho más fuerte que todo esto. Porque han mezclado muchas cosas y entonces suena mal. Es decir, yo no lo veo claro. Bueno, porque a lo mejor puede haber matado. Y sobre todo porque veo una cosa que todos lo sabéis, todos opináis, todos creéis y alguno tiene que ser. Y me ha tocado a mí decir, oye, pues yo no me creo nada. Yo creo que todo eso es casualidad, es rollo y que habrá algo de cierto. Es decir, porque acertar un resultado, oye, en el descanso 0-1 y en el final otro 0-1, algo habrá. No, no se pone 0-1. Se dice ganar en la primera parte. Ah, yo creo que se ponía 0-1. No, no, no. Ganar en la primera parte, se gana en la primera parte y se gana en la segunda. O sea, la primera parte acaba ganando en este caso Valencia. Pero para eso no da falta apostar y ser muy listo, hombre. Pues Valencia se juega la vida y se han tirado todas las semanas de cena y de comida, pues es lógico. Sí, sí. Entonces es un resultado normal. Parecía tan normal. Es lógico, es decir, no hay que comprar ni a mañana ni a arreglar. Yo creo que se le está dando demasiadas vueltas y lo que hay que hacer es dejar trabajar a quien corresponde. En la Liga, en la Federación, en la Policía. Usted dice que dejar trabajar a quien corresponde. Pero sin embargo usted dice, yo no me creo nada de todo esto. De todo esto me parece que... Bueno, pero si es que todo esto que se ha salido no lo ha sacado la prensa. Lo está sacando, son datos de la policía. Lo que está haciendo... Ah, y los datos de la policía se filtran y se dan a todo el mundo. Hombre, claro. No es que se filtren, se averiguan. Pues claro que se averiguan. Se ha fastidiado. O sea, ¿y usted por qué? Si usted tiene estas sospechas... No, pero si usted tiene estas sospechas es porque sabe algo. Y yo le diré... No, no, porque llevo muchos años y... Ah, no, se ha jodido. Pues claro, igual que yo llevo muchos años de periodista. Y me figuro que ahí puede haber algo gordo, pero fuera de aquí. Es decir, yo creo que en España eso de comprar futbolistas y amañar partidos... Amañar un partido muy difícil. Porque participa... Fíjate que yo no he bajado los vestuarios y no conozco, pero es que hoy ya digo... Cualquier entrenador... Pregúntele usted a Milla, pregúntele usted a Milla un día, a ver si no le quiere reconocer cómo le llamó. Un íntimo amigo suyo, ofreciéndole 30 millones de pesetas para hacer un penalti... Cuando jugaba contra... Él jugaba en el Madrid, en el partido contra el Barça. ¿Eso fue así? Pero eso ha ocurrido siempre. Joder, usted dice que no. Dice que es muy difícil. No, no, no. Me refiero... Comprar un partido, amañar un partido es muy difícil. Bueno, pues ese partido se intentó amallar. Ahora, otro tema es que se falta. Yo he visto algunos partidos... Es decir, y lo notas que algo raro pasa cuando viene el delantero y los centrales se abren. Ah, claro. Pues si acaso le da... Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es que me está diciendo una cosa y luego me está diciendo...? No, no, que te diga... Creo que yo he visto algunos partidos, pero los finales de temporada son peligrosos. Claro. Y si no quieres que te pille el toro, sálvate si jornadas antes. Ah, claro, por eso. Porque a mí me ha pillado el toro hace tres años... No, y le ha vuelto a pillar. A usted le pilla una vez contra la barrera y otra vez en el centro de la plaza. Este año le ha vuelto a pillar. No, yo estoy contento con el año que hemos hecho. Nos hemos ganado limpiamente, como todo el mundo sabe, y tenemos la conciencia tranquila. Y si hay algo, pues ya nos enteraremos. Y si tenemos que personarnos o denunciar y tal, lo haremos en su debido... ¿Cuál es la postura tan cobardica que me está utilizando usted esta noche de no decirme lo que realmente piensa? Porque lo que usted piensa lo lleva adentro. Porque no tengo pruebas. Ah, claro, ya. Entonces, como no tengo pruebas, ni opino siquiera. No, usted sospecha algo muy gordo. No, sospecha... Sí, sí, sí. No sospecho lo que está ocurriendo final de cada temporada. Un año y otro año y otro año. Y eso lo discutimos en la Liga cada final de temporada. El problema que, lo he dicho antes, aunque esté feo, es decir, se jode el que le toca y hay que acabar con eso. Porque es injusto que alguien inmerecidamente pueda... Pero tienen que bajar tres, cada diez más intereses, se juega mucho dinero y hay que controlar más. Y la Liga está trabajando en eso, en control, ha contratado gente, en cuanto suena una alarma con el tema de las apuestas y tal. Sí, sí. Pero las apuestas es una pequeña cosita. Es decir, eso no te garantiza limpieza. No, no, lo de las apuestas, evidentemente hay corrupción. Yo me creo el informe de la policía, me creo lo que han dicho... Yo no lo he leído, no lo he visto. Me creo lo que han dicho de... Claro, por eso no se lo creo, porque no lo ha leído, pero yo me lo he leído. Y me estoy leyendo todo lo que está publicando Orfeo y Esteban, que lo están haciendo de película, porque están trabajando. Sí, pero yo... Y todo eso me lo estoy creyendo. Yo os digo, os lo habéis pensado, es decir... Si hay apuestas, ¿quién pone el dinero para las apuestas? ¿Me lo queréis explicar a alguien? El que lo tiene, el que lo tiene. Usted, por ejemplo, que lo tiene, usted es rico de cuna, usted podría haberlo puesto también. El que lo tiene puede ponerlo. Pero usted, en el fondo, lo que está pensando es que aquí hay algo más gordo, hay algo más fuerte, que no tiene pruebas, por eso no quiere decirlo. Vamos, ni yo, ni la policía, ni el juez, porque si no ya habría... Ya lo sé. Ni la propia liga. Ya lo sé. La propia liga bastante hace con llegar al tema de las apuestas y controlar ese tema, pero hay que tener más profundidad. Bueno, aquí lo que yo he leído, en lo que ha publicado Esteban y Orfeo, en El Mundo, es que el dinero venía de Asia, ¿no? Eso es lo que va a publicar. Usted sabe, me cago en la mano, usted sabe más que un quiso conejo. Claro que lo sabe, lo que pasa es que no quiere decirlo, pero lo sospecha, y yo estoy intentando descodificarle por su sonrisa, por sus silencios. Tú hazme caso. Sí, lo de la mano, ya. Lo de la mano, el dinero que viene de lejos. Ya lo sé, ya lo sé. Porque ahí está la clave. Voy a cambiar el tercio. No, ahora mismo ya, por fin... Hablemos de deporte. Sí, pero ahora mismo es cuando acabo de caer del guindo y ya sé de quién sospecha usted. Ahora ya sospecha. Y si insisto por ese pitón, ya no le voy a sacar ni un pase. Pero ya sé de quién sospecha usted y por qué sospecha usted de eso. Por eso le voy a preguntar por otra cosa. Bordalás se queda, ¿no? Ya ha renovado, ¿no? Ahora ha renovado dos años más, tenía uno. Y la verdad es que muy contentos. Que es lo que la gente quería y él... ¿Le ha subido la cláusula del contrato de rescisión? No. No, igual. No sé si igual o menos. No, que no te lo quiero decir, que es verdad. ¿Era, Roberto, cuatro millones? No. Era proporcional, ahí es un lío. No lo sabía. Ni Ángel Torre ni Bordalás. Era un lío. No, no, no. No tiene cláusula. El día que decida que ha terminado, el siglo se quiera marchar. O sea, y la ha renovado con esa condición. Que se puede ir cuando quiera. Él tiene mi compromiso y mi palabra. Y si usted le cesa, no tiene que pagarle tampoco. Y si le cesa, sí, hombre, hay que pagar. Y unos condiciones. Lo que pasa es que se puede ir viendo año a año. Es decir... Pero o sea, que si le cesa, le paga ese año, nada más. Claro. Ya está. Como va a ir. Hemos llegado a un buen acuerdo entre las partes. Las dos partes estamos contentas. Y ojalá cumpla los tres años. Sería el récord de entrenador en Getafe. Es decir, seis años y medio. Que el defensa que tiene usted, Gené, ¿se queda también en el Getafe? Sí. Se han cogido de hombres así. El chico no ha traído una oferta de 40, no de 35. Ya lo he dicho varias veces. Ya no lo voy a deducir. Tiene una cláusula de 40. Él está a gusto, está feliz. Incluso se ha comprado un piso ahí en el Bercial. Y no tiene ninguna prisa por ese. Pero si mañana le llega una oferta y me llama y me dice, Mira, Presi, que mira la diferencia y me quiero ir. Vienen con los 40. Pero vamos, la idea es que si no es así, y me he comprometido más con el entrenador, y de verdad que tanto el entrenador, que fue el culpable de que viniera aquí, en el buen sentido culpable, es decir, como yo, estamos de acuerdo. No solo por lo que supone, sino por lo que mejora al equipo y sobre todo la defensa. La temporada que usted ha hecho es fantástica. Yo no, la han hecho los publicistas entrenadores. Bueno, vale, sí. ¿Se lo han agradecido en Getafe? Sí. Yo, si de algo puedo presumir en Getafe, es de que la gente... ¿Le trata mejor ahora al ayuntamiento? No. ¿No le trata mejor? No me trata. ¿No le trata? ¿Por qué? Entonces, como digo, si se lo han agradecido. Tenemos diferencias de ver las cosas. Yo creo que comprar las instalaciones sería bueno para la ciudad y llenar todos los barrios de polideportivos, de campos y tal, y hacer una serie de mejoras. Ahora que el Getafe se lo puede permitir y que antes de que yo me vaya, dejar el campo en propiedad del club, sería quitarle un problema y una carga enorme, porque mantener las instalaciones cuesta mucho dinero. El ayuntamiento no lo ve tan claro. ¿Por qué? Porque un equipo como el Getafe, teniendo sus instalaciones como patrimonio, siempre es un escenario para vender política, claro. Es que no lo sé cuál es el motivo. Bien, es verdad que yo hace unos meses, con la alcaldesa que ha repetido, lo cual ya he felicitado, es decir, incluso yo creo que va a gobernar en solitario, pero se lo dije, bueno, al final no lo veía mal, pero bueno, luego dio un cambio, porque había que hacer un cambio a plan general y tal, y otra vez partimos de cero, de que están por la labor de hoy, lo que nos ofrecen es acuerdos como tiene muchos clubes, una concesión a 70, 80 años, y que bueno, pues al final el sábado se constituye ya el gobierno municipal, y cuanto antes nos reuniremos, porque ahora hemos ascendido al filial también, la segunda B, y tenemos que hacer obras importantes en el campo, ampliarlo y tal, y todo cuesta dinero, y claro, yo no voy a seguir metiendo dinero en unas instalaciones que no son mías. ¿Su mentalidad sigue siendo de izquierdas? Mi mentalidad es que siento realista. No, no me hagas regates. Desde el práctico no hay regates. Usted antes era rojo. Yo soy una persona de... Ahora, la última vez que le pregunté me dijo que votaría Podemos. Soy... ¿Ha votado Podemos? Yo soy de una persona de principio. Oye, no, hoy no se va a rimar. No, si no se va a rimar, es de que soy una persona de principio. Sí, bueno. Es decir, y entonces, yo no tengo más interés. Pero, a ver, habrá gente que me estará escuchando y dirá, ¿y a ti qué coño te importa quién ha votado? Ya lo sé. porque no te lo voy a decir. Bueno, pero eso digo, pero me permito el lujo de preguntárselo. Sí, pero lo puede preguntar, pero lo que tengo, yo soy una cuestión de principio. No, pero se lo digo porque como la última vez me dijo, yo votaría Podemos. Yo solo tengo, en el tiempo que me queda de tarde, es decir, defender al Getafe, y quiero dejar, el día que dejar al Getafe, dejarlo lo mejor posible por el bien de la ciudad. Espera un momento que tengo un montón de cosas que hacer y no vendí una escoba. El transistor. José Ramón de la Morena. Pues me ha llenado todo el transistor esta noche, y anda y que no le quedan cosas que contar y que hacer, pero tengo que acabar. Ya no le voy a dar más vueltas al molino. Roberto, dices que por lo menos ibas a dar una noticia tú, ¿no? Muchas. No, muchas no. El Getafe va a fichar cinco jugadores, y va a fichar un mediático, que se va a anunciar en las próximas horas. ¿Pero lo vas a anunciar ahora? Venga, ya, pues no perdamos más tiempo, porque mira, me quedan... Ha entrado ya la publicidad, Roberto. Es que me dice que en las próximas horas, si tengo que esperar a las cinco de la mañana, dilo ahora. Ha fichado a Mejuto González, como delegado y responsable de toda la coordinación del equipo. Repito, Mejuto González, árbitro mundialista, árbitro internacional, es el primer fichaje de verano. Y va a jugar con el nueve. Vamos, no me fastidies. Ah, ¿no es un gran fichaje? Ya lo creo, sí, con eso les va a meter a la Champions. Por tanto, David, le cambio de capote a ver si aquí en Viste mejor, a ver si nos queda rápido. Empezamos. Si pudiera elegir uno de los posibles descartes del Real Madrid para la sesión, es decir, Reguilón, Brahim, Vallejo, Odegaard, Teo, incluso tal vez Mayoral o Mariano, que parece que pueden ser traspasados, ¿quién le gustaría? Bueno, cualquiera de ellos, cualquier futbolista de un equipo grande, tendría que consultar con el míster a ver cuál nos viene mejor. Pero usted, posiblemente en el centro del campo, que es donde más vamos a reforzar. Brahim, por ejemplo. También, es decir, si sale, también podría venir no bien. ¿Cuál ha sido el partido que más le ha dolido perder esta temporada? ¿El de vuelta de Copa en Valencia? No, el partido de San Sebastián. 2-1 con la Real. Porque ahí perdimos la Champions. Ha tenido de entrenadores varios exjugadores del Real Madrid. Schuster, Laudrup, Quique Flores, Schneider. ¿Le gustaría tener en el futuro a Raúl en el banquillo del Getafe? Bueno, aunque sea de broma, pero muchas veces yo tuve una relación con Raúl y me alegro que vaya progresando. Pero bueno, él es muy madridista y respeto mientras esté en la Casa Blanca. Lendoiro tenía fama de duro negociador, usted también. ¿Quién le parece el presidente o dirigente de primera más inflexible, el que más lleva el límite de las negociaciones? Bueno, es que era otro tiempo. Tanto Lopera como Lendoiro era complicado porque tenías que hablar uno por la mañana muy temprano y otro por la noche muy tarde. Y entonces no era fácil. ¿Y ahora? No, ahora tampoco. Tengo buena relación con todos y no hay ningún problema. Venga, a ver si se mojan las dos últimas. ¿Con quién preferiría ir a tomar unas cañas o un café? ¿Con Florentino Pérez o con Bartomeu? Con los dos. No, además yo tengo buena relación con los dos. esta noche no se va a arrimar. Nada, nada. Venga, la última más facilita. Como socio del Real Madrid, si le pedirán opinión para fichar a Mbappé o Neymar. Como no me la van a pedir, pues lo dejamos en blanco. Para el Getafe, ¿quién preferiría de los dos? No, yo a Mbappé. A Mbappé. Tiene nada que ver ir para el Madrid. Tienes otra noticia, pero no me digas la de Mejuto. A ver si vas a traer un Linier ahora. No juega de nuevo, juega de once. Tomás ha firmado por el Benfica y no vendrá el Getafe. 12 y 57 minutos.